En Cadena Dial, atrévete, con Javier Cárdenas. Oye, que estamos aquí en la puerta, que estamos picando y hemos visto que hay aquí unos cables sueltos. Vamos a ver, vamos a ver, ¿a qué número me llamas? Escucha un momentito, vosotros habéis picado en donde es Genaro, en la puerta. A ver, escucha, ¿a qué teléfono llamas? Si es que me ha llamado Carlos a mí ahora mismo. ¿Me quieres escuchar un poquito? Tola esta, Tola Arena. ¿Me quieres escuchar? Dime, José, dime. ¿Que a qué número estás llamando? Escucha un momentito, que estamos picando al lado del alcantarillado. Pero vamos a ver, vamos a ver, ¿a qué número estás llamando? Que me ha comentado que te llamara yo a ti, para ver si hay que ponerte las placas. No sé, no me entero de lo que me estás diciendo. Vamos a ver, joder, Gonzalo, estás que no te entiendes. A ver, a ver, a ver si el que no te entera eres tú, que yo no soy Gonzalo. Escucha un momentito, ¿qué hacemos? Que si picamos la entrada tuya, la del garaje, o lo dejamos con el adoquín que hay. ¿Tú me quieres escuchar? Dime, José. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas un momentito? Dime, dime, Paco. Escúchame, ¿tú con quién crees que estás hablando? Vamos a ver, si es que me ha llamado tu mujer esta mañana, que dicen que le ha dicho el ayuntamiento que hasta que no pongáis ahí la placa no podemos picar. Pero me quieres escuchar, me quieres escuchar un poquito. Dime, José, dime. Vamos a ver, ¿a qué número estás llamando? Si me ha llamado él a mí, primero. Pero, joder, que es que yo no te conozco a ti de nada, ¿tú quién eres? Pero, ¿cómo no me vas a conocer, Ignacio? Que yo no soy Ignacio. Escúchame. Pero que yo no soy Ignacio, animal. ¡Escúchame! Escucha. Que yo no soy Ignacio. Que si... No piques ahí, que estoy hablando con el toalto este. Oye. ¿Qué? Que entonces, ¿qué hacemos? Que si ponemos placa, ponemos el azulejo ya. ¿Me escuchas un poquito? Dime, dime, Raúl. Que yo no soy Ignacio. ¡Ay, la madre, qué parío! Las que todo el día... ¿Cómo se nota que estás ahí en el ayuntamiento sin hacer nada? Pero que estás llamando a un establecimiento, animal. ¿Pero qué dices tú? Pero que estás llamando a un establecimiento, animal. No, si escucha, a mí me ha llamado Raúl esta mañana... Pero que yo no conozco a Raúl. Pero que me ha dicho que te llamara yo. Pero que yo no conozco a Raúl. Dios, ¿y qué hace más que aquí para cuatro operarios? A mí es lo que te dé la gana, pero yo no soy Raúl. Escucha. Escucho. ¿Qué hacemos entonces? Que yo no soy Raúl. ¿Qué hacemos? ¿Picamos o qué hacemos? Eso, como no es mío, hazlo que te dé la gana. Vale, pues luego no vengáis con problemas. Escucha, que yo no soy ese. Anda, que estás nada más que igual que tu cuñado. Que nada más que todo le ha liado. Escucha un poquito. Dime. Escucha, que estás atorrijado, que no te enteras. Que yo no soy ese. La madre, qué parío. Luego decís que sí trabajamos más las aceras. Pero escucha un poquito. ¿Dónde estás picando? Que estoy picando en la casa de Carmen, aquí en la puerta. Pero que yo no conozca a ninguna Carmen. Madre, qué parío. Te has quedado sordo. Míralo para lo que has quedado. Escucha. Dime. ¿Hay una persona por ahí más competente que tú? Espérate un momento. A ver. Me ha llamado al encargado. Llama al encargado. ¡GNACIO! Dile que se ponga al encargado. ¡GINNACIO! ¡GNACIO! ¡GNACIO! ¡Adiós! 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 Cada mañana en Cadena Dial Gracias por ver el video.